muy buenas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a dar la opinión de Maboroshi esta película de animación que se estrenó el pasado 15 de enero en Netflix y que bueno pues ha pasado un poquito sin pena ni gloria por la plataforma no se ha comentado mucho sí que había mucha expectación porque era una película de animación desarrollada hecha por el estudio de Mapa que sabemos que bueno pues trabaja muy bien y la verdad es que la película bueno pues se estrenó en Japón en septiembre y no tuvo mucho éxito así que vamos a estar viendo cositas y dando nuestro punto de opinión sobre ella vale es una película que por ejemplo en Film Infinity tiene un 5,9 de puntuación es decir no es una película muy bien valorada pero sí que por ejemplo yo analizando la con las películas de Makoto Shinkai que estaba viendo estos este último mes hay alguna película que tiene mucha mejor valoración que ésta y no tiene nada que ver es decir yo pongo ésta por delante de alguna de las películas y si queréis saber qué película es os haré un vídeo del top de películas de Makoto Shinkai y sabréis perfectamente de cuál me refiero la historia sí que es verdad que es un poco confusa si no estás muy atento a los personajes y demás puede llevarte bueno pues a perderte en todo el hilo de la de la película es la historia nos cuenta después un pueblecito que tiene una explosión en la fábrica en un momento y bueno a partir de ese momento es como que todo se queda en ese instante se queda congelado es decir no van a desarrollarse en los personajes no van a envejecer no no va a cambiar nada van a tener la misma historia siempre y siempre y siempre y la verdad es que es confuso es decir después llegar al momento de pensar bueno pues hubo una explosión de alguna manera todo el pueblo desapareció y pues no quedó ni rastro de ningún superviviente y demás y es ahí bueno pues donde la historia continúa es decir esa gente se quedó en ese momento en un espacio tiempo que siempre van a vivir son como almas que no van a avanzar eso es lo que pretenden que nos hacernos entender de qué es la situación pero hay un vínculo de entre la realidad y la historia principal y que si la habéis visto la película evidentemente estáis viendo este vídeo si no lo habéis visto no continuéis el vídeo es la historia de itsumi itsumi es una niña que la tienen encerrada en la fábrica que es una niña bueno pues una chavalita adolescente ya pero se comporta como una niña pequeña es muy salvaje y no tiene sentido le dices este personaje a qué viene si queremos a un personaje que es el que nos centra la historia que es más humune que es un chico de 14 años o cosas así y que bueno siguen yendo al instituto sí que juegan algunas cosas un poco más como buscando la muerte haciéndose atrapándose el brazo el cuello con el brazo de los compañeros y demás unas cosas que dices no tiene sentido pero que bueno si vas viendo que llevan mucho tiempo así y están como congelados de alguna manera no sienten como el dolor de las cosas y que bueno pues se han quedado en ese momento y que no saben cómo avanzar así que vemos también una mentalidad de chicos de 14 años pero que ya se van interesando por el futuro por cosas de su vida y diciendo nunca volvemos a salir de este pueblo y bueno pues todo se centra en que la una chica que se cruza con más humune una compañía de clase a itsumi lo lleva finalmente a la fábrica donde está encerrada itsumi y ahí ven bueno pues el desarrollo de la historia sí que hay una chica también que se interesa de más humune y siempre están los dragones estos del cielo que bueno pues al final hay una chica que se acaba abriendo se acaba como rompiendo de alguna manera deseando desaparecer de ese momento y es cuando le sucede y se desaparece como un compañero de más humune entonces es como decir estamos atrapados hasta aquí hasta el momento en que nos rompemos ya no queremos estar aquí más y estamos cansados de esta situación queremos o descansar o de alguna manera desaparecer de este de este plano de este de esta historia así que es algo muy enrevesado pero luego encontramos la historia de itsumi y su mi bueno pues es el enlace entre el futuro porque itsumi es la hija de matsumure y de atsumi y que bueno de alguna manera pues nos lleva a la realidad al mundo después de ese fatídico accidente que bueno pues el pueblo se vio afectado por ello pero sí que es una historia bastante enrevesada tiene muy buena animación la animación es es perfecta tiene muy buena música también y quizás es la historia lo que le hace fallar un poquito a esta película pero ya os digo es una película que si podéis verla mirarla está está muy bien yo no le pondría un 5,9 como pone fin a affinity le pondría un 7,5 cosas así porque la verdad es que la película tampoco es que esté escandalosamente mal como para decir vamos a poner de esta mala nota sí que tuvo no tuvo éxito en japón en el cine y demás pero es una película buena del catálogo de netflix la verdad la podría bastante bastante alta poco es una película de 9 pero es una película que cumple bastante con la expectativa la película es una película de meki okada y ya sabéis que tienen varios trabajos uno de los trabajos que mencioné en este canal fue amor de gata una película también que está en netflix y la podéis ver y bueno pues yo creo que más o menos tienen el mismo estilo sí que es verdad que son más o menos iguales no sabemos qué le pasó a ese pueblo realmente sí que pasó esa cúpula esa niebla de dragones y demás es lo que marca la diferencia y que bueno pues al final junto la unión de los dos consiguen desbloquear ese ese campo y volver de alguna manera a la vida de su mi volver a su mundo real y su mi se perdió en un festival de sus padres y acabó llegando a ese mundo a ese extraño mundo a través de un tren que bueno pues al final consigue recuperar llega a su conciencia y demás llega a su edad y bueno pues vuelve otra vez a su vida normal vemos a los personajes que todavía permanecen vivos entonces quiere decir que ese accidente tampoco fue de alguna manera catastrófico para todo el pueblo pero se convirtió en ese en esa letargo temporal ese momento y que no no consiguieron avanzar mi opinión y hemos dicho es que la película está bastante bien que la podéis ver que os la recomiendo dentro del catálogo de netflix es de lo mejor que puede haber de animación y que esperamos más noticias de este tipo de películas la verdad que son muy bien recibidas serie de onimusha también que no mencionado en ningún vídeo y que os mencione el lanzamiento pues también os la recomiendo mucho hay muchas cosas de netflix que últimamente está saliendo muy bien live action de yuyu hakusho y estamos esperando pues muchas más cosas que bueno hay que apoyarlas hay que darles visualización en netflix sabéis que pues netflix está apostando por esto como one piece en live action de one piece y bueno queremos muchas más cosas queremos continuaciones de series que sabemos que no van a poder salir como la serie de piece of tennis y cosas que queremos que lleguen a netflix y que por fin pues el mundo del anime y del manga estén muy presentes en este en esta plataforma de servicio muchas gracias por pasar por este vídeo ya sabéis darle like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo pronto a y ah a a a a a